El último hecho registrado en esta zona ocurrió contra un hombre al que se le llevaron varias de sus pertenencias cuando salía a trabajar pasadas las 6 de la mañana. Pero poco tiempo atrás a una mujer se le llevaron su celular, mientras trabajaba en un negocio del sector. Un señor llegó a preguntar la hora y en ese momento un chico estaba afuera y le dijo la hora. Y en lo que le dio la hora entonces se apegaron como dos más, dos personas más, empujaron la vitrina y entraron. Yo estaba con mi compañera, yo estaba atrás lavando las cosas y cuando nos apuntaron con un cuchillo se llevaron toda la plata. En total fueron 100 dólares los sustraídos en esta ocasión, pero según la versión de la perjudicada en lo que va del año les han robado dos veces más. Pero muy pocos se atreven a decir el nombre de la banda que ocasiona estos perjuicios. Si es más duro que han salido del penal y manejan esto. Andan en moto, andan en moto, andan en moto. Las familias llaman. Pero la situación se complica con la venta y consumo de droga en el sector. Créanme que las niñas de 12, 13 años viven drogándose y de vender la droga a la HIV. Tenemos respaldo a las policías, pero hay muchas delincuentes. Y todo esto ocurre ante la mirada de los transeúntes, de niños y adultos mayores, perjudicando aún más la situación. Cristian Barzallo, Noticiero 1